Luciana, porque él ya tiene pareja para la fiesta de rojo. Pero es que eso no es lo que él y yo habíamos cuadrado. ¿O no, Luciano? Sí, Jessy. Lo que pasa es que, bueno, a última hora hubo un cambio de planes y ahora me toca ir con Ana Karina. Exacto. Nosotros vamos a ir a trabajar. ¿A trabajar? Sí, porque Giovanna va a ir a promocionarse con la prensa. Y Luciano y yo vamos a formar parte de su equipo. Y, bueno, para apoyarla en lo que necesite, pues. Ah, pero es que si eso es así, yo también debería ir. Ay, pero eso es tremenda idea. No creo que sea necesario. Ya colusiono y yo tengo todo controlado. Ay, pero es que nunca está de más una manito extra. Que no es necesario, Jessy. Espero que disfrutes tu noche libre. Ok, como tú digas, Ana Karina. De todas formas, ya me demostraste que no estás de mi lado y que tengo que tener mucho cuidado contigo. ¡Él! ¿Quién? ¡Él debe saber! ¿Tú sabes, verdad? ¿Dónde estarán? No sé, Chama. Independiente. ¿Qué pasa, oye? Ay, lo sabía. ¿Y ella? Ella sí debe saber. No nos mientas. Dinos dónde y con quién estarán. Chama, no sé de qué me hablan. No sé nada. No sé, no sé. Ay, por favor. ¿Quién no va a saber quién es Arán? Una desubicadísima. ¿Quién más? Ay, no. Si no encontramos Arán aquí en la academia, todo se nos va a enrollar. Ay, no se imaginan. Buscar a un galán por toda la ciudad y con el estómago vacío. Eso sería catastrófico. Miren, ahí está Ricky. Él tiene que saber. ¡Ricky, Ricky, Ricky, Ricky! ¡Ricky, Ricky, Ricky, Ricky! ¡Ricky, Ricky, Ricky, Ricky! ¡Ya! ¡Ya! Hay Ricky para todas. Ay, cara de rana. Dios, está buscando Arán. ¿Tú no lo has visto? Arán, Arán, el pana mío es el que se las levanta todas. ¡Sí! Ah, sí, lo voy a hacer ratico. Le dije que se buscara algo que hacer, pana, porque es que se la pasa metida aquí en la academia. El bicho se lleva todos los levantes. ¿Y tú sabes dónde está? Sí, está en el patio, pero ya se iba. ¡No! ¡Lo perdimos! ¿Y quién se les perdió? ¡Arán! ¡Eres tú, el salvador! ¡Te encontramos! Chicas, yo sé que soy irresistible, pero no es para tanto. ¡Arán! 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 ¡Muchachas, muchachas! ¡Una por una! ¿Quién sí? No entiendo nada. Ok, ok. Respiremos profundo. Inhalen. Exhalen. Ahora sí, ¿qué pasó? Ay, Arán, eres nuestra única esperanza, porque ya nos ayudaste una vez a salvar los 15 años de Rosemary. Ah, pero eso no es pues nada. No me tienen que dar las gracias. Además, eso ya pasó. ¿Las gracias? No, dale, chico. ¿Quién te está dando las gracias? ¿Ah, no? ¡No! Lo que pasa es que necesitamos que salves la fiesta de Rosemary otra vez. Hasta el final, hasta el final, nada ni nadie. Ay, qué emoción, es muy pronto. Sí, y por lo visto van a pasar muchísimas cosas. Ajá, ¿y dónde es eso? Yo quiero ir. Claro que vas a ir porque todo el mundo está invitado. ¿Pero a dónde? Ay, para la gran fiesta de 15 años de Rosemary. Ajá, a los 15 de Rosemary. Esa fiesta va a ser lo máximo. Sí, porque además se van a estrenar nuevas canciones. ¿Nuevas canciones? ¿Ya era hora? Sí, nuevos musicales con nuevas coreografías que te podrás aprender. Ay, qué fino. Ya quiero que se esa fiesta. Y es muy pronto. La gran fiesta de 15 años de Rosemary. En tu serie favorita... ¡Somos tú y yo! Sí, ahora necesitamos que tú seas nuestro salvador. O mejor dicho, el salvador de la fiesta de Rosemary. Ya, no entiendo por qué yo tengo que volver a salvar esa fiesta. Lo que pasa es que tuvimos un problema financiero. Sí, ahora el cheque de papá de Rosemary rebotó. Y no precisamente por estar gordo. Y ahora la cifrina no tiene dinero para pagar su fiesta.